Pues para comentarles que los cursos que se están llevando a cabo, estos cursos son básicos dirigidos a las personas profesionales en la salud mental e interesados en recibir este tipo de capacitación. La idea es compartir conocimientos, compartir experiencias de las más de 1500 sesiones que hasta la fecha llevo realizadas en este campo de la hipnosis. Algunas personas me preguntan si tienen que tener algunos conocimientos previos y mi respuesta es que lo único que necesitan es tener interés en aprender estas técnicas. Es un modelo de terapia que se basa en varios autores que nos permiten complementar un conocimiento y aplicarlo a lo que actualmente estamos haciendo y esto permite que se enriquezca más. Nuestra terapia o nuestra intervención. Así es de que bueno, vamos a tener una capacitación próxima en la ciudad de Guadalajara. Va a ser un grupo pequeño en la ciudad de San Luis Potosí el día 17, 18 y 19 de marzo. Vamos a tener una capacitación en Miami, Florida, cerca de la pequeña Habana y estamos por confirmar la de Chicago y Linoise. Necesitamos un grupo mínimo de 15 personas para que se pueda llevar a cabo y un máximo de 20. La idea no es aceptar muchas personas para que aprendan. Esa es la idea. Que aprendan, que practiquen porque son tres días de sesiones, tres días de conocimiento, de curso intensivo donde las personas aprenden y salen sabiendo hacer esto. Pero bueno, hay mucha información para llevarse materiales didácticos, CDs, videos que se han elegido con mucho cuidado para que se analicen y veamos de qué manera podemos nosotros abordar en el tratamiento de nuestro consultante o nuestro paciente. Así es de que bueno, en estos momentos estoy aquí en Pomona, California atendiendo un grupo de pacientes. Posteriormente regreso a San Luis Potosí y bueno, allá en San Luis es donde está el consultorio, donde tengo algunos años trabajando como terapeuta individual, como terapeuta familiar y de pareja. Así es de que pues bueno, las personas que tengan duda pueden accesar a mi página ericervantes.com Ahí hay mucha información, también tenemos la fanpage en Facebook y pues bueno, por aquí andamos. Cualquier cosa pues mando un abrazo y estamos al pendiente. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.